¡Marcando el señor Albert Centurión en ese timbal! ¡Ay mi vida y ay mi chorra van a ver y quitar la vida! Si llorando me decías que nunca me olvidarías Si llorando me decías que nunca me olvidarías No te quise por bonita ni menos por aflición ¿Cómo estabas en mi barrio la ocasión de insolado? ¿Cómo estabas en mi barrio la ocasión de insolado? ¡Ay mi nera! ¡Ay mi chorra! ¡Mándome a quitar la vida que llorando me decías que me amabas y me adorabas! ¡Y ahora! ¡Me has olvidado de mí! Para Alex, para Doris Bel, para Dewey, para Paira Erika, José, Carlos y Alina ¡A la gente de Chelo! ¡A la condocerón! ¡Para el espectador de Guaravaca! ¡Ya no tengo pantalones, camisas, lo he conocido! ¡La gente de Jaén! Aunque pobre ya es tan suerte, pero enamoré un perdido Aunque pobre ya es tan suerte, pero enamoré un perdido ¡Ay qué dolor tan posado tiene llegado al corazón! ¡Si tú te compadeces ya ya no pierdes de dolor! ¡Ay qué dolor tan posado tiene llegado al corazón! ¡Si tú te compadeces ya ya no pierdes de dolor! ¡Y olvidar esas penas! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Con tu agrupación colonial! ¡Ay qué dolor tan posado tiene llegado al corazón! ¡Si tú te compadeces ya ya no pierdes de dolor! ¡Ay qué dolor tan posado tiene llegado al corazón! ¡Si tú te compadeces ya ya no pierdes de dolor! ¡A la gente de Catache! ¡La gente de Udima! ¡Gosa que goza! ¡Golino! ¡Y seguimos! ¡Un día te conocí! ¡Y hoy te voy a enamorar! ¡Eso! ¡Me enamoré como un loco! ¡Me enamoré como un trajo! ¡Vamos ahí! ¡Un día te conocí y me enamoré de ti! ¡Un día te conocí y me enamoré de ti! ¡Esa mirada tan fijar es que ha destrozado mi corazón! ¡Esa mirada tan fijar es que ha destrozado mi corazón! ¡Yo te quería con todo el alma no se dio cuenta el corazón! ¡Yo te quería con todo el alma no se dio cuenta el corazón! Solo contigo quería bailar, tú no querías, no sé por qué Solo contigo quería bailar, tú no querías, no sé por qué Una copita, una pulpa Para padecer tanto, tanto por tu cariño, mi amor ¿Dónde está la gente enamorada? A ver, levante la mano ¿Dónde están los chicos que han venido con su enamorada, con su esposa? ¡Arriba, mira! ¡Y que vive el amor! Una copita, una pulpa y un castigo, que el cariño yo la tomé Una copita, una pulpa y un castigo, que el cariño yo la tomé Una copita, una pulpa y un castigo, que el cariño yo la tomé Una copita, una pulpa y un castigo, que el cariño yo la tomé Una copita, una copita, una pulpa y un castigo, que el cariño yo la tomé Yo te amo con chistes, que estás enojada Más enojadita, más y más te quiero Más con la aramita, más mi día se entero Y esas queridas, con alegría, con alegría Y seguimos, y seguimos con la fiesta